Este vídeo es una guía para hacer la práctica de stop motion con After Effects. Como ejemplo, yo voy a hacerlo con unas fotos que le hice a un vecino para estas pruebas. Son 27 fotos que, animadas, quedan muy simpáticas. Si miro en propiedades la resolución espacial, veo que tienen 1920x1280. Es decir, que son cuadradotas, no respetan la proporción 16-9 del vídeo. Si queremos que trabajen en 1920x1080, lo tenemos que configurar antes de hacer las fotos. Ahora me tocará reencuadrar en After Effects. Creo una nueva composición de 1920x1080 a 25 imágenes por segundo, 10 segundos de duración. Importo la primera de las imágenes y la arrastro a la línea de tiempo. Veo que no cabe entera. S para abrir la escala y si pongo la imagen completa, me salen unos pilares negros a los lados. Pero esto es solo una imagen y yo quiero importar toda la secuencia. Borro todo y vuelvo al menú de importación. Selecciono la primera imagen, pero pulsando en este botón que pone Importar una secuencia JPG. Me sale este mensaje de error. Dice que le faltan 16 imágenes. Os explico por qué. Hay algunas que faltan. Ponen estas barras de color. Vuelvo al menú Importar y fijaos en esto. La primera es 85, luego 86, 87, pero salta hasta la 90. Es porque borré algunas de las fotos porque no me gustaban o quedaron desenfocadas. En esta carpeta están solo las buenas. Para evitar este error, tengo que pulsar en este botón que dice Forzar el orden alfabético. Ahora ya está todo bien en continuidad. La resolución espacial es 1920x1280 y está a 30 imágenes por segundo. Mi composición está a 25, así que me toca cambiar esto. Con el botón derecho del ratón sobre el material, abro el menú Interpret Footage Main y en Assume This Frame Rate lo cambio a 25. Arrastro la secuencia a la línea de tiempo y veo que ya tengo la animación. Voy a reencuadrar toda la secuencia dejando más aire en la parte de arriba. P para abrir el menú de posición y desplazo la secuencia hacia abajo. Como son 27 imágenes, la animación va muy rápido. Dura poco más de un segundo. Para ralentizarlo, con el botón derecho del ratón entro en el menú Time y selecciono Time Remapping. Me salen dos keyframes, uno al inicio y otro al final. Alargo la capa hasta 6 segundos y arrastro también el keyframe final. Ahora la velocidad ya está bien. Para que la primera foto esté congelada, unos fotogramas y la del final también, muevo un poco los keyframes del Time Remapping. Ahora voy a poner la música que tengo preparada. Con doble clic abro un monitor de Footage para editarla. Selecciono esta primera frase de la música. La salida la marco con este corchete y lo arrastro a la línea de tiempo. Dura un poco menos que la animación. La centro para que arranque un poco más tarde y termine antes. Y ajusto los keyframes del Time Remapping para que coincidan exactamente con el inicio y el final de la música. Ya solo me queda un poco de corrección de color. Os voy a enseñar una herramienta superpotente que hay en After Effects. Se llama Lumetri. Es como si fuera la página de color de DaVinci. Selecciono la capa, botón derecho, efectos, corrección de color, Lumetri Color. También tengo que usar el preset de la interfaz para corrección de color. Windows, Workspace, Color. Se me abren los Lumetri Scopes. Si a vosotros no se os abren, están aquí. Windows, Lumetri Scopes. Este es el panel del efecto. Hoy solo vamos a ver el primero de los menús. Basic Corrections. En temperatura, muevo la dominante de naranja a azul. En tint, de magenta a verde. Si me fijo en el vectorscopio, veo que para que la camiseta sea blanca y el tono de piel correcto, tengo que subir la temperatura y bajar un poco el tint. Así tengo un color de piel moreno interesante. Las altas luces las voy a subir. Y las sombras también, porque quiero una imagen luminosa y suave. Los negros los bajo un poco para dar fuerza al contraste. Mirad el antes y el después de la corrección de color. Antes, después. Bueno, vamos a ver el resultado final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!